Y en El Salvador, tras la derrota electoral del Partido Oficialista el pasado 4 de marzo en los comicios legislativos y municipales, el presidente Salvador Sánchez Serén anunció cambios en el gabinete y aceptó los errores cometidos. El partido Frente Farabundo Martí, o FMLN por sus siglas, fue el gran perdedor de la pasada contienda electoral en el que el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista Arena obtuvo la mayoría de los escaños en el Congreso y ganó la mayoría de las alcaldías. Ahora el partido de gobierno busca enmendar los errores. Es por esta razón que el tren ministerial puso sus cargos a la orden del presidente Salvador Sánchez Serén, quien asumió la responsabilidad de los resultados y aseguró que seguirá trabajando para ganar la confianza de la población. He recibido cinco informes de cinco gabinetes. En estos informes hay un resumen de las principales deficiencias en la ejecución de nuestros planes. O sea, nosotros reconocemos de que la población ha sido testigo de que hemos sido deficientes en la ejecución de algunos programas, de algunos planes. El reto que enfrenta el partido oficialista con tan solo 23 escaños de los 84 que hay en el Congreso y 66 alcaldías, de las 282 que tiene el país, es muy grande. Es por esta razón que el mandatario salvadoreño realizará cambios en el gabinete y creará un equipo ejecutivo que estará encabezado por el vicepresidente Óscar Ortiz para analizar así los movimientos a realizar.